Se está viendo, ya se está buscando un acuerdo. Siempre hay estas medidas unilaterales, pero esas son sus políticas. Afortunadamente tenemos buenas relaciones y ahí los vamos convenciendo de que actúen de otra manera, pero lleva tiempo. Sí se han logrado cambios importantes. Sin embargo, ahora se enrarece todo por las elecciones, porque están a todo lo que da, las acusaciones de un lado y de otro. Pero acá los expertos nuestros, opinólogos, no hablan de polarización, allá con todo respeto se dan durísimos. Nosotros nos quedamos que la guerra sucia aquí, y sí, porque esos modelos vienen de allá, eso de AMLO, presidente Narco, viene de allá. Pero eso no es nada en comparación con lo que sucede en Estados Unidos. Ahí, como se dice coloquialmente, llegan a puertas de autoridad los asuntos. Pero pues aquí no, no hay problema. Y ya vamos a ver lo del aguacate. Se consume mucho en Estados Unidos, mucho, 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 y hay buena relación, para que haya entendimiento.